Hola, el día lunes 9 de noviembre en el Festival Creative Commons de San Sebastián Cine Cicero Gnostia, tendremos el documental Cuatro Cuerpos de Irene Navasquez, a quien ya tuvimos en el 2016 con Berta Ateo. Hoy tenemos aquí con nosotras a Irene, encantadas de estar contigo Irene. Lo mismo, encantada de estar aquí con vosotras. Coméntanos, ¿cómo surge el documental, el hacer este documental? Pues surge porque yo conozco a varias de las personas que salen en él. En ese momento he tenido una relación como muy estrecha con ellas y me parecía que tenían experiencias de vida que era como muy interesante mostrar al exterior. De alguna manera, yo he participado en grupos feministas con compañeras durante mucho tiempo y me parecía interesante mostrar algo así, un espacio tan íntimo en el que compartes parte de tus vivencias sobre eso, sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, sobre tu experiencia vital atravesada por diferentes ejes de opresión y compartes con otras compañeras y entonces eso te abre un mundo de aprendizajes. ¿Cómo sería eso? Pero llevado a la pantalla, ¿cómo sería el compartir eso con un público más amplio? Entonces, de repente se empieza a plantear esa idea y con estas personas, con estas mujeres lesbianas, trans, de repente es como, creo que sería interesante que más gente pudiera escuchar esto. Entonces, casi como que más que las eliges tú, que te iba a hacer esta pregunta, casi como que te eligen a ti parecería, ¿no? Como que tú ya las conoces y te laten, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, como que hay un... Bueno, pues a raíz de conocerlas y de compartir con ellas más y más, y más en la intimidad, con muchas de ellas, con alguna de ellas no tanto, pero también como muy buscada, ¿no? A raíz de eso surge la idea de eso, de cómo sería transmitirle esto a más... ¿Cómo sería que más gente pudiera escuchar estas experiencias? Como que es muy necesario que se escuchen estas voces más allá, ¿no? Algo así. Hablas de cuatro cuerpos, ¿no? Y no de cuatro personas, cuatro mujeres, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué cuatro cuerpos? Porque pretendía que se expresaran mucho ellas o preguntarlas mucho sobre su experiencia con su cuerpo, cómo de qué nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Cómo nos atraviesa el cuerpo desde pequeñas, un montón de normas sociales, ¿no? Cómo nos está atravesando, pues pretendía tratar el tema de la diversidad funcional, el lesbianismo y la lesbofobia, ¿no? Cómo el racismo, cómo nos atraviesa el ser migrantes, bueno, a mí no me atraviesa, pero cómo le atraviesa a la gente, cómo yo puedo entender o escuchar como una experiencia migrante, cómo le ha atravesado el cuerpo a esta persona, ¿no? La transexualidad, cómo, bueno, pues es como varias, la gordofobia, ¿no? O sea, cómo nos atraviesan esas cosas en el cuerpo, cómo le atraviesan a otras personas y cómo yo, que tengo otra experiencia, puedo acercarme a la experiencia de esa gente, ¿no? De esas personas, algo así. Sí, como, entonces pretendía que fuera como muy a través de eso, de trabajar con el cuerpo, de trabajarlo con los sentidos, de, entonces, sí que en el documental intenté cuidar esto de, de que, de preguntar a las protagonistas si se identificaban con algún paisaje, con algún sonido, con, entonces está, cada persona, cada personaje está como muy vinculado a un espacio o a dos, o sea, en algunos casos, a algunos sonidos y es como muy personal de ellas porque trabaja el cuerpo de otras maneras también, ¿no? Como a través de la metáfora un poco, pero también trabajar como la historia de, la historia de cada una y también había, la verdad es que les hice como una rista de preguntas enorme a cada una y de cada una fui escogiendo, ¿no? Como lo que me parecía como que transmitía o que tocaba más, pero que quedaron un montón de cosas en el tintero que eran súper interesantes también, ¿no? Bueno, sí, esto de los paisajes, hay pasajes en el docu que son preciosos en cómo describen cómo serían los paisajes de sus cuerpos, ¿no? A mí me ha impactado en la sinopsis una frase que voy a leer, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando los cuerpos desafían la norma de manera cotidiana? Cuando existir, respirar o mostrarse se convierte en un acto de rebelión y esto es lo que pasa a estos cuatro cuerpos, ¿no? Claro, esto le pasa a estos cuatro cuerpos, pero también yo creo que nos pasa a todas, ¿no? O sea que es imposible, aunque lo intentes, ¿no? Con todas tus fuerzas es imposible encajar en todas las normas que haya a nuestro alrededor a nivel corporal, por ejemplo, ¿no? Bueno, y a nivel, a muchos niveles. Entonces, como que aunque no lo quieras, te rebelas. Lo que pasa es que estos cuerpos justo rompen con la norma de una manera muy visceral. Entonces, sí que se revela mucho más y mostrándose, ¿no? Pues las personajes lo han diciendo, ¿no? Mostrarme significa como una transformación, ¿no? De Surinie, que ahora es SC, dice, ¿cómo se revela mi cuerpo? Pues mostrándose, ¿no? O sea, el no hacerse visible puede ser como muy protector, puede ayudarte a defenderte, como que ella dice, yo no lo juzgo, ¿no? Como que cada una usa las herramientas que puede. Pero claro, mi cuerpo, solamente por el hecho de mostrarse, es como totalmente transgresor, ¿no? O a mí me gusta también mucho una frase que dice Lucre, de su cuerpo, que dice como, mi cuerpo no es pacífico porque no puede serlo, ¿no? Como que son frases que a mí me tocaron un montón. Y es que para mí es como, claro, ella dice, o te rebelas ante ese lugar que te han designado o te resignas a la infelicidad. Entonces, ¿cómo la supervivencia es rebelarse todo el rato, no? O sea, es existir de la manera en la que yo existo, ¿no? Ellas dicen eso, ¿no? Y a mí, pues me parece que sí, que son unos referentes que aunque todas con nuestros cuerpos, con nuestras experiencias, de alguna manera no quepamos en esas normas, ellas justo por sus experiencias se rebelan bastante más, ¿no? Son como un referente para mí de eso, ¿no? Sí, sí, así es. Desde luego lo transmites en el docu. Hay otra frase que comentas en la sinopsis, ¿no? Que es, cada uno de estos cuerpos nos muestra en las huellas que el machismo, la heteronorma, la transfobia, el racismo, el capacitismo y la gordofobia han dejado en su historia las estrategias que han desarrollado para resistir, ¿no? Si tú tuvieras que definir a estas mujeres en una frase, ¿cómo las definirías? Eso es muy complicado. Me parece muy complicado. Encima, porque son muy diversas, ¿no? O sea, como... Y precisamente por eso también están como traídas al... Me parecía interesante como desde la diversidad que para mí representaban, traerlas al mismo espacio, ¿no? De la misma pantalla, del mismo docu, y ver un poco... No sé cómo definirlas en una frase. Me parece como muy complicado. Lo que me parece, a lo mejor, ya me salgo de tu pregunta un poco, es como... Me parece un aprendizaje para mí. A mí ha supuesto un aprendizaje el escucharlas, ¿no? El preguntarlas, el escucharlas. Luego, como ellas me devolvían muchas preguntas, ¿no? O sea, SC en un momento, Surin, en un momento que es SC, me decía, nos decía, el cuerpo perfecto. Esa siempre me ha parecido una... A ver, que estaba planteada un poco desde ahí, desde a ver qué nos responden, ¿no? Pero ella me decía, esa siempre me ha parecido una pregunta trampa o inconsciente. Lo interesante sería, ¿cuál es la sociedad perfecta? ¿Cuál es la sociedad ideal para acoger a este cuerpo? Este cuerpo que existe, ¿cuál es la sociedad? ¿Cómo se puede transformar? O sea, que ella ha venido transformando las preguntas. O sea, eso es lo que recogería, ¿no? De esto es como qué aprendizaje. Y cómo a todas no nos atraviesan los mismos ejes de opresión. A mí no me atraviesa el racismo. O sea, es como una oportunidad para escuchar como a alguien que le atraviesa la transfobia. O no, como a alguien que le ha atravesado el racismo. O el haber vivido una migración, ¿no? O como... Para mí es muy difícil contar una frase, pero sí como es una... El ver el docu puede significar como un espacio para escuchar, pues eso, como han sido atravesadas diferentes personas por diferentes opresiones que no a todas no se atraviesan. Y cómo, pues un poquito acercarte más a entender eso, ¿no? A ponerte en la piel o en el lugar, a entenderlo, sí. Y cómo todas siguen unas estrategias que de alguna forma les permiten sobrevivir y más, ¿no? A mí esto me ha llamado mucho la atención y me ha resultado muy inspirador y muy bonito en este sentido, ¿no? El cómo explican su lucha, su trabajo, ¿no? Y cómo van yendo hacia adelante desde ahí, ¿no? Con todos los obstáculos que se les plantean y se nos plantean. Y el verlo... ¿Cuál dirías que es el denominador común entre ellas? Claro, es un poco eso, ¿no? Como son cuerpos que están atravesados por estas opresiones que has nombrado tú, ¿no? Que no voy a repetir, pero que están ahí, que son muy diferentes. Y que se han revelado contra ellas de tal manera que se han revelado organizándose con otros cuerpos, generando redes de apoyo y que a veces se han mostrado y otras veces no, ¿no? Y eso también me gusta de los testimonios de las protas, ¿no? Que se ve que como las realidades son muy complejas y entonces no siempre te puedes mostrar. Y eso se mira como sin juicio, ¿no? O sea, no siempre nos podemos mostrar. No siempre las mismas herramientas sirven para todos los casos, ¿no? Hay momentos en los que tenemos que desarrollar otras. Hay momentos en los que, pues eso, para proteger... Estoy pensando mucho en el caso de Sara, que está viviendo su lesbianismo en un entorno rural. Y entonces para proteger a su red más cercana, pues en un momento, en una época de su vida, decidió no mostrarse. Y también me parece que en el documental se muestra como estas distintas opresiones, cómo operan, como diferentes opresiones que actúan a la vez sobre un cuerpo, ¿no? Cómo se modifican entre sí, cómo se profundizan, ¿no? Hablando también, pues por ejemplo, de Sole, ¿no? Cuando habla de cómo es ser mujer con diversidad funcional. Pues no es lo mismo que ser persona con diversidad funcional. Cómo se mezclan, se cruzan dos opresiones y funcionan de una manera que invisibilizan mucho más a ese cuerpo, ¿no? A esos cuerpos. Me parece que eso también está mostrado en las diferentes protas. ¿Qué destacarías del proceso de grabación del documental? Pues lo largo que ha sido. A ver, ha ido cambiando mucho. Empezamos el docu una amiga y yo, una compañera y amiga, que es Charo, que está ahí porque está en los títulos de crédito porque ya filmó parte de las entrevistas. Y luego, bueno, pues Charo se fue de España y me quedé con un montón de material y con una idea que iba, como ha ido cambiando, ¿no? Desde la idea inicial, esto lo empecé a grabar hace seis años, claro. Es como interesante también porque antes, hace seis años o siete, los discursos no estaban en el punto en el que están ahora, ¿no? Sobre racismo, sobre cómo ha cambiado, o por lo menos en mi universo, de repente han llegado muchas más cosas que el feminismo no estaba tampoco en el punto en el que está ahora, ¿no? Y, bueno, pues con ese material yo también he ido leyendo, he ido participando en cosas, he ido en el movimiento social, bueno, pues escuchando otras ideas y he ido cambiando mi idea del documental y también he ido viendo otras cosas a nivel audiovisual, ¿no? Entonces, de repente, ha ido cambiando de forma y le fui dando, pues lo que le está con el proceso es como de repente dije, vale, pues voy a asociar a, o sea, cómo voy a darle imagen a estas palabras, ¿no? Porque yo tenía como las entrevistas, pero cómo las voy a asociar con las ideas de las que me han hablado, ¿no? Entonces, mucha parte de lo sonoro del docu, que también lo quise trabajar y que también hay otra persona ahí que es Luca, que es un compañero ahí, pues que es técnico de sonido, que, bueno, pues que estuvo ahí como apoyando mucho esa parte, ¿cómo voy a trabajar esto, no? Este tema del sonido, de los paisajes, con lo que van diciendo, ¿cómo voy a seleccionar cada...? O sea, como todo lo que han dicho, que todo era impresionante, la verdad, que eran horas de grabación a veces, ¿cómo lo voy a reducir para que sea como algo que se pueda ver de una...? El proceso ha sido como muy largo, ¿sí? Muy largo para mí y como a veces difícil de sacar adelante, ¿no? Cuando algo dura tantos años, como difícil, pero también merecía muchísimo la pena para mí, ¿no? Como el hecho de que estas cuatro personas se hayan expuesto y, bueno, que se exponen muchísimo, que dan mucho de ellas, que cuentan desde una parte de mucha intimidad, ¿no? Y además que son testimonios como que me parecen muy interesantes, que para mí son referentes a estas personas. Entonces, era como yo tengo que sacar esto, ¿no? Esto tiene que salir. Entonces, eso ha sido como un poco el proceso para mí, ¿no? Y así... Sí. Bueno, y qué bien que lo has terminado, ¿no? Sí. Que alejamos de tenerlo para verlo. En otra línea, preguntarte también por qué pones o por qué has licenciado este docu, también el de Berta Ateo, en Creative Commons. Pues, porque para mí, bueno, o sea, para mí la cultura, los materiales culturales que creamos, ¿no? Para mí la intención es que la gente los conozca y difundirlos lo máximo posible. Entonces, para mí esa licencia como que cuadra muchísimo con lo que, con la idea que tengo de eso, ¿no? De que la cultura sea para todas, accesible a todas, por eso mismo, ¿no? Como que tampoco, no me cuestiona nada, no es algo que para mí tenga que pensar, ni reflexionar, es como está muy claro que esta licencia cuadra, ¿no? Vale. Y para terminar, si tuvieras que invitar a otros cuerpos a venir a ver tu documental, ¿qué les dirías? A mí me gustaría que el documental como supusiera una oportunidad para muchas personas para mirar de frente nuestros privilegios, sobre todo personas como yo, ¿no? Que soy blanca, heterosexual, clase media, bípeda, ¿no? Que tengo muchos, pues me gustaría que fuera como un espacio para mirarnos esto y cuestionarlo. Y también me gustaría que supusiera un espacio para generar alianzas, ¿no? Para que otras que hayan vivido situaciones parecidas a las de las protagonistas se puedan sentir reflejadas, visibilizadas, mostradas y también sus rebeldías, ¿no? Y todo aquello que las rebeldías generan, ¿no? Que son, pues, las redes que tejen o las herramientas que desarrollan o los espacios de creatividad y experimentación que se generan, ¿no? Entonces, como también esto como ponerlo sobre la mesa. Es que como yo he aprendido tanto de las protagonistas del docu, ¿no? Para mí ha sido una experiencia tan bonita escucharlas, también tan rompedora y me ha servido tanto para hacerme autocrítica. Me sigo, a veces lo vuelvo a ver y es como... Y me sigo haciendo crítica, ¿no? Me sigo mirando a mí misma. Y también me parece, a la vez que autocrítica, como muy esperanzadora, ¿no? Y como muy ilusionante el ver cómo la gente transita diferentes caminos, pasa por diferentes obstáculos y se inventa de una manera tan creativa como nuevas herramientas para estar en el mundo y eso, y ser feliz, ¿no? Y ser feliz desde... Entonces, pues les diría eso, ¿no? Como que comparto... Esto para mí es como un regalo que nos han hecho estas personas y me parece como que merece mucho la pena verlo desde ahí, ¿no? Desde escucharlas. Bueno, pues muchas gracias Irene. Felicidades por el trabajo que es magnífico. A mí me ha parecido muy inspirador. Me sigue pareciendo muy inspirador. Y, bueno, pues hasta otra. Muchas gracias a ti, a vosotras, por hacer este festival posible también y por mostrarnos un montón de material nuevo cada año, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.